Música Hola ¿Cómo fuimos? Hay que nos vaya muy bien Ay Dios mío, vamos a romper el antahogo Ya estamos a campera Es un camino largo Por allá ya vamos a romperla No fuimos La indiciante hay algo en la red Entonces nos saltamos Literal son las ocho Yo creo que Cuanto, por ahí siete horas Y volvamos pesaditos El carro va pesadito, lo siento pesado Vamos a ver Ojalá no rinda Música Amigo ¿Cuanto fue? La parte maluca Música 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 125, ojalá que se falta el viaje Y hay vuelta Entonces como el derecho nos lo ganamos Música Cuando me ganas, vengo y la tanca baja Música 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 y ¿Y Andrés? No, usted ya está en Bogotá. Hágale, hágale, fégale. Déjame de gustar más. Déjame de gustar más. Hágale, fégale. Se son mis ídolos, de ahora que sí. Hágale, repita, repita. Me van a regalarme un apotito, pero no tengo el celular. Me lo quitaron. Ya la tomo. No, pues acá nos gusta ver el celular. No lo tienes, humilde. Si no toma la apotito, sí, se me la manda por Insta. Hágame el cruce. Ah, parlo, con visión. De buena que sí. Ah, qué chinga. Otra, otra. La energía que se maneja es muy chinga. Qué chinga, y también le pega a los tiqueteros. Sí, sí, sí. Corte. Muy chinga, de buena. Maneja una energía muy chinga. Qué chinga, en serio. Qué chinga. Dale la pena que te va a hacer. Sí, reciente. Ah, no. Te quedé en la vía. Y la pones de los días. Y las ramelas. Me ha rendido un guapo. Me ha rendido un guapo. Mello. Me ha rendido bacano. ¿Dónde viene? Vea. Vea. Solo degustaciones. El parcero vea me mantiene escribiendo buenos mensajes chismas vea Esta es la sexta estación Esta es la principal Es la que mas importa Hidrata Hagan hidratar sin palabras ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? El almuerzo ahí El solito y cuando esta re buena Cuando llega un maní le dice Oiga borracho usted como se pasa a ver como llegaba a su casa Dice que con cuantos postes me he pegado Dice que con 6 Dice que ah me faltan 4 Otro chiste la cabezas ¿Qué pasa? ¡Adiós! ¡Chistil! la calle llegamos a la fría, aunque por acá ya está yendo frío, ya vamos entrando en ambiente me espiando con el grito 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 la primera vez que vine a Bogotá vine con Maldonado ya es como la séptima o la sexta yo no sé pero qué pagadera de pedazes como si hubiéramos venido en Ticla los caídos está lindo mi gente ya llegamos por acá Bogotá eso me recuerda como la primera vez que incluso la primera vez que vine por acá a Bogotá fue con Maldonado Inolvidable Inolvidable miraba y ahí la y yo que apenas tengo carro con Maldonado es el primer viaje largo no 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 que Vino acá al taller porque esto tiene un sistema como una escalerita y me estaba fallando, como que se pelaba la pacha entonces le vamos a poner esto nuevo y hacerle mantenimiento. Esa es como de las partes de la cicla que más se gasta, a todas las partes que tiene de los resorte, bolineras, pacha. Tiene un poco de aguanta. Diga, ¿Maldonado dónde llegan? ¿A dónde vamos? A las del peaje. Diga, salen, salen. Salen, salen. Salen. Vamos, bueno. Jajaja. Él le cambió un componente de la bicicleta y ellos lo quieren, entonces el primero que lo cae es lo que ellos. ¡Sí! ¡Ay, sí! ¡Ese maricado, bro! ¡Ese maricado, bro! ¡No le pongamos en el pecado! ¡No pide tanto que corrió y no tiene orden delantero! ¡Ya, no lo ganamos, ya lo vamos a ir a poner! ¡Ellas hicieron todo lo de la rada trasera! ¡Me lo oí! ¡Le estoy cambiando el cubre! ¡Esta vuelta! ¡Sí, este es que ya! ¡Bien! 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 Hoy se llegó el día, hoy es el día verdadero, 22 de octubre de 2023, la rueda más grande que sea, hoy se hicieron. Que hizo montonada. Yo veo, yo veo. Se miren, miren, que enfoquen bien. Ahora los desaparecieron. ¡Ay, papi! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué película tan seria! Dios mío en qué me metí. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! A fuego, la vamos a romper. Problemas técnicos de última hora, vea. Toma los cabecitos de los parceros. Ricardo Grau, boludo. Ricardo Nao, en la buena. Quedalizando todas las leyes. ¿Ricardo qué? ¿Qué dijo? Ernie, soy el mecánico elegido. Hola, estamos acá. Marichalas. A ver, esto ya no estoquea. A pocos centímetros de salir y la cicla no quiere, quiere que le preste más atención. Unos minutos de salir. Y ya llegó gente. Con ese freno de atrás. Y la cicla, le dio por, por llamar la atención. Yo también me pinché y todo, pa. Nunca me pinché y voy y me pinché, ya. Va a pasar a lanzar a papi. La energía no, mi gente, pero es que... Papi, algo... Uy, pa, no tengo palabras, escucho. Vamos a romper. Bueno, gracias. Qué bendición. Felicidades. Felicidades. Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Nos vemos, vámonos. Vamos. Vámonos. Está mi hermano, véalo. Vámonos. Vámonos. Cuidado al equipo, el del dron, este otro parcero, todo como una familia. Un pequeño percance pero yo sé que todo se va a solucionar con la ayuda de Dios. Estamos a dos cuadras del evento, después de la recta y ya nos vamos a enrolar a esta zona industrial. Para que los policías nos colaboren, porque es que veníamos en contravía, pero porque estamos muy cerca, el hotel queda acá y queda dos cuadras del evento allá. La bulla que se sienta Bogotá. ¿Dónde está mi cicla? No, la cicla. ¿La robaron? ¿No se la robaron? ¡Miren para acá, miren para acá! ¡Uno hay! ¡Uno hay! ¡Escobar, una foto ahí! ¡Uno hay! Una foto, una foto, una foto ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Ay Escobar, la buena! ¡La buena! ¡La buena! ¡La buena! ¡La buena! ¡La buena! ¡Ay mi gente! ¡Corona! ¡Uff! ¡Estoy re mamado pero lo logramos! Ya es demasiada gente entonces ya la vuelta se complicó mucho porque Se sale mucho de control Porque es muchísima gente Eso porque me colaboraron mucho Todo el equipo que está acá Si no, no hubiera podido hacer nada Me colaboraron mucho Todo el mundo Me colaboró mi hermano El partero Ellos también me colaboraron El parcero del drone El de la camioneta, papi, gracias No le pagué Me pidió con las espinillas También me ayudaron También, papi, no le pagué Ya saben, las mejores Todos me ayudaron Al parcero, le robaron la cicla Camilo, no puedes cuidar la cicla porque pailan Camilo también, papi Le puso la 10, gracias Zurdo, no le pagué Ey, yo la vendiga Papi, melo Activos No, todos me colaboraron mucho Y se hizo real Para la próxima tiene que ser No, yo no lo hacía con policía Y por ahí 50 lo dice Escoltas Y escoltas Porque ya hay mucha gente Y es el almuercito Oiga, sepa, ya me colaboró Gracias Ya tienes ¿Qué, llenita? Uy, sí Sabroso Me grabaron el peor ángulo Sí Se ve todo así Es como un pescado Uy, bro Un aplauso para la mesera ¡Sí! ¡Que sea de cumpleaños! ¡Uh! ¡Ay, no lo sé! Voy a llevar con una propina grande Bueno, eso es FED Bueno, muchachos ¿Qué más? ¿Cómo vamos? ¿Cómo se... Por acá vamos a estar pronto otra vez Porque es verdad que... Espera, ¿quién se escondió? No, 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 no Es que uno trata de ser serio Yo ni lo miraba, perro Es que... No, no ¡Ah! 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 ¡Ay, no, manito! ¡Ah, no, mentira! ¡Al derecho! ¡Una policía asco con... Y no, la pasé muy bien Y gracias a la Policía Nacional Que nos ayudó Gracias a Tatan Que también nos colaboró mucho Eh, no Soy el sur de Medellín Y la rebuena Ahora sí Yo mando un saludo Ey, la rebuena pues Mato los seguros de Escobar A vos, ya saben Activos ¡A vos! ¡A vos! ¡A vos! ¡A vos! Gracias a todos los seguros de Escobar Con la energía tan berraca Que me mandan ¡Eve María! ¡Eve María! ¡Eve María! Eso, haga el Escobar Y hacemos una rueda bien bacana ¡Eve, bacana! ¡Qué cate! Oiga, no Lo hicimos ya Anhelaba ese momento De decir ahí Lo logramos Lo hicimos ¡Ya! ¡Eso fue todo! Oiga, una rueda de noche Por Bogotá Apenas es Ah, ¿saben qué? Se quedó en ese carro Allá, bro El guardabarros ¡Ah! El ching de guardabarros A mí A mí A mí Le damos de roce de social breve Por Bogotá Por la noche Pues creo que no es inseguro Creo que toda la gente que por ahí Son amigos míos No me diga que perdió Oiga, vinimos de momento acá como a la plaza de Bolívar Yo no conocía Y es cerca donde nos estamos quedando Y es bacano Muy bonito Esta iglesia Esta iglesia tan grande O sea, la casa creo que presidencial Y por ahí está el Palacio de Justicia Creo, chimba Bacano Muy bonito esto acá Acá es donde hacen las protestas Y toda la vuelta Después de haber una rodada masiva Venimos a conocer algo del centro de Bogotá Está muy bonito Vean, les muestro Vean esa casota allá al fondo Y esa iglesia sí gusta la mejor Acá no es tranquilo Es algo tranquilo esto acá Pero porque corre Es que ese marlon está a gallina Corre, salí ¿Estás cerrado? No, sí Tiene miedo Gallina para coer la toalla Dándole el caldito a las horas de la noche Qué rico Vaya mal Delicioso este caldo de cocinillas Qué rico caldo ¿Qué me probó? Una, dos Las dos tortillas no más Tres, entre las dos normales Y una tortillas Yo también Yo también Tres o cuatro Así están contentos Dos y las tortillas son tres Está bien alimentado Ahí está Medio vaca Por ahí Por ahí Para las camas Estamos enviados de la casa Ay, no, rafa, se va a jostar Ya acabaron la costilla Los caramelos Se jodió tanto para no comérselo ¿Qué? ¿Un López perro o qué? No, porque ahí está, o sea. ¡Oh, día lunes! ¡Uff! Ayer fue un día pesado. Pero descansamos melos, vea. Esta paisa. ¡Mile! Acá arriba está mal donado. Ya nos vamos de Bogotá, fue todo un placer. ¡Oh! ¡Oh, bendición! ¡Uuu! No, ahí lunes, cuando va por la calle y mira por allá, es que, ¡uy mojo! ¡Sí, sí, sí! ¡Eso es comprobado! Ya nos vamos de Bogotá. ¿Cómo la pasaron, mis muchachos? ¡Eso es melo! ¡Los más de mel! ¡No, pues le presento al señor de los Peques! ¡Suscríbete! ¡Qué mal! ¡Hucho gusto! ¿Cómo están, compañeros? Bienvenidos acá siempre en el Hostel Ríos Voladores. ¡Chima, gracias! ¡Vacanos al hotel! ¿Sí, les gustó, compañero? ¡Sí, bien! ¡Excelente! ¡Chima, gracias por la noticia! ¿No se puede llamar a esto? Hotel, casa, finca Esto es una casa, una casa colonial que sirve para el servicio de hospedado Nosotros le pusimos es que la finca La finca, bueno que sí está bien A finca en la ciudad Ahora sí, a cargar No, llevamos más vacíos que cuando veníamos traer muchos buses las cosas de colective ¿Qué te pasó? No muchachos, imagínense pues que en la roda me puse a saltar de loco y no sé, como que caí muy duro y estaba como mal apretado y me estaba explicando el parcero y bailando Eje nuevo ¿Cuánto vale un eje de esos? 40 instalados Usted los manda a hacer cuando los compras y se mandan a hacer Está largo Sí Los Jumper como este la otra es la uña de los cambios le van a poner pecs y uno le pone muy cortico eso no alcanza ¿Qué material es? El calibre de 41-40 ¿Acero? Sí Calibreme El acero no es tuercio Es muy duro El hierro si es tuercio Lindo Lindo Ustedes no eran amigos pues Vaya lo somos Ayer vendimos 650 calcomanías ¿Cuál es esa? Si serás todas las bicicletas de Stunt de Colombia tienen que tener una calcomanía de Escobar pues No me va a hacer quedar mal, vea si la tenía Doña Guayaba Esa sí que es clásica en las bicicletas de Stunt Todas las tienen que tener Me compré unas cositas ahí como para para romper el hielo No, ya lo desarmé Agüita que no falla Este por si me da sueño Y este por si las moscas Dios nos bendiga y que nos rinda y que mejor dicho Amén Uff, una rompedera mi gente Uff, mucha gente ¿Y Pablo como la pasó? No, 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 no Contento Gracias a ella esta noche Es raco para romcar Ey, Maldonado ya se fue en bus Porque se va a quedar otros dos días por acá Entonces ya vamos solo cuatro Pero me lo vamos, me los Vamos a tanquear porque estamos vacíos ¿Verdad? ¿Todo bien? Te imaginas de carro blindado Pagando el peaje abriendo las puertas Gándole Gándole Eso sabe la gloria de acá Me voy a dormir hasta el camino Me voy a dormir un rato y todo Me desperté al carro Y este personaje también Para fiándole Palomina está dormida desde que llegó Desde que arrancamos de peregras Oiga, en el baño no hay agua Ni a la alarma ni no hay agua Es que no hay agua en el tanque Voy a ver el tanque de agua no Aguas todas de negra Esto entiende lo del tamal No, y también pedimos un tamal Y todo picante No sé si es porque estamos en el Tolima y pican Pero tamal mexicano O será que estamos en México o qué Porque uff Cosa para picar A pocas horas de llegar a la casa Que ni el han Por el Mar Como hermano ¿De ella? O Pereira ¿Está bien? ¿Están bien? ¿Está bien? No, en un evento de los en el sur Entonces practicamos Hoy estamos en un buen canal Hola Hola ¿Está bien? ¿Está bien? Así Si ¿Está bien? Uy papi que baja tan aleta, estamos a bajar la linea y ya el carro no frena igual que arriba, es demasiado, es mucho rato bajando entonces claro los discos se recalientan, incluso las mulas tienen que parar a descansar porque son unas pendientes brutales, o sea no hacen sino bajar y bajar mulas. Pero a lo que dicen en el letrero, Pereira, ya vamos a llegar. Gente y así es un viaje de nosotros, y así fue la Rueda de Bogotá y así fue todo, Dios los bendiga, nos quedó mucho, y a descansar 12 y media de la noche, y lo logramos, lo hicimos real, papi Dios los bendiga. Misión cumplida, la buena, papi Dios los bendiga, descanse. Compartan y en el like ya saben.